Muchas gracias por asistir, queremos presentarles una nueva cosmética, una cosmética para el bienestar emocional y corporal, se llama mi nombre de Karen Ángels, mi esposo Mauricio Salgar y yo, Liliana Osorio, trajimos este nuevo sueño a Colombia, mi esposo sigue jade cardiovascular, yo soy ontóloga y con el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta que el bienestar físico no viene de afuera, el bienestar físico lo tenemos que encontrar desde adentro hacia afuera y investigando muchos caminos encontramos que las emociones son las que nos pueden llevar a la verdadera felicidad y correcto manejo de nuestras emociones y por eso traemos Aroma Color Terapia Colombia porque creemos que un mundo mejor si es posible y queremos compartirlos con todos ustedes. Sin más preámbulos les presento a Mónica Bernier Pérez que es la presidenta de la marca. Buenas tardes a todos. Gracias a Liliana y a Mauricio que han traído a Universo Garden acá a Colombia, como verán es el último país que integramos en nuestro mapa. Bueno, como creo que ustedes lo habrán leído, en 1999 nace Universo Garden Angels que tras la búsqueda de un camino interior, ya que yo vengo de cosmética pero es una cosmética tradicional, quise buscar lo último que existiese para reunir una cosmética realmente que nos pusiese bien por dentro y por fuera. Casi toda la cosmética siempre actúa sobre la piel y no sobre nuestro ser interior. Y como todo lo que usamos nosotros sobre la piel influye en nuestro estado anímico, quise aunar una cosmética que actuase tan bien en nuestra parte emocional. Y así, bueno, nació la Aroma Color Terapia que seguimos gracias con la doctora Gabriela Paz, Beni Gabriela, que es la asesora técnica, es la médica psiquiatra. Pero aparte es aromaterapeuta y es practitioner del doctor Basch con todo lo que sea las esencias florales. Y juntas creamos este universo. Que al principio, cuando nosotros hicimos perfumes con florales y con aceites esenciales, era totalmente desconocido, porque la aromaterapia en 1998-97, cuando nosotros comenzamos con este proyecto, no estaba muy difundida. Pero bueno, seguimos en nuestro camino. Creo que es una misión que tenemos de llevar bienestar a todos los países que haya un universo guarden en ellas. Le agradecemos a Liliana y a Mauricio que ahora, bueno, todos los colombianos tengan la posibilidad de usar y disfrutar esta línea de cosmética que es de uso diario. Porque todos los días nosotros nos bañamos, nos perfumamos, nos colocamos, nos colocamos crímenes, tanto el hombre como la mujer. ¿Para qué captes...? Bueno, este es tu campo de energía. Este campo de energía lleva aquí a estos 7 centros energéticos. Habla de un campo energético que maneja muy bien la comunicación y lo social. También está en un proceso de autosanación interna. Maneja muy bien la palabra, pero por momentos tu debilidad puede ser la duda. La duda siempre entre dos cosas. No son cosas simples, sino cosas muy trascendentales. Podés perder oportunidades cuando te quedás detenida en ese pensamiento. Lo que tenemos que tratar de trabajar es que haya un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento. Cuando logro eso, la decisión es clara, se presenta en la fortaleza y la puerta se abre. Si yo te tuviera que dar una línea nuestra, te daría la línea claridad, la línea romachacra, para mí siempre, siempre, a todo y luz abre. Eso sería, por el momento, hasta que hablemos de otra forma, las líneas que yo te recomendaría que utilices ahora. Porque acá hablamos de tu fortaleza, que es tu inteligencia y tu conocimiento, pero tu debilidad, que es la duda. Si en este momento estás por tener alguna decisión importante, no te lo recomiendo porque tu tercer ojo o chacra del tercer ojo presenta una perturbación. No es el momento ideal como para tomar una decisión trascendental para tu vida. La línea claridad lo que va a hacer es trabajar en tu mente, en su palabra y en tus sentidos. Lo que veo, lo que digo y lo que siento, equilibra todos esos centros que lo que van a hacer es despertarte y despejar todas esas dudas para que las decisiones que tomes con fortaleza y con seguridad. Gracias. A komplettónimo? Quiac enjoyed. ¡Gracias! Gracias.